Que se serene México y que al mismo tiempo haya paz y de esta manera puedan seguir viniendo turistas, que los sitios turísticos sean seguros. Ese es un compromiso que estamos adquiriendo. En el caso de Quintana Roo, lo dije hace un momento, estamos trabajando de manera coordinada con Carlos Joaquín. Él, desde antes de que nosotros tomamos posición de la Presidencia de la República, ya estaba atendiendo este asunto, me consta. Hay aquí, en Quintana Roo, una brigada de la Policía Militar, se le dieron todas las facilidades. Sin embargo, hace falta más coordinación, más dedicación, más elementos para garantizar la paz y la tranquilidad en Quintana Roo y en todo el país. Yo espero que pronto tengamos buenos resultados.